En este vídeo veremos la experiencia del usuario participando en una promoción que ha sido creada a través de la aplicación Puzzle. En la primera página, que es la página de bienvenida, el usuario podrá ver qué tipo de promociones, cómo tiene que participar, qué premios hay, etc. Una vez leído esto, el usuario tendrá que hacer clic en el botón jugar, que vemos aquí abajo, para poder resolver el puzzle. Hacemos clic en jugar y al usuario le aparecerá un mensaje para que se prepare para poder resolverlo. En la parte superior izquierda veremos el tiempo. Ese es el tiempo que tiene el usuario para poder resolver el puzzle. En la parte superior derecha veremos el botón ayuda. Si hacemos clic en ese botón, el usuario podrá ver por un tiempo determinado la imagen real, la imagen que tiene que conseguir para poder resolverlo. En este caso dejaremos que pase el tiempo, para así también podemos ver la experiencia del usuario cuando no ha resuelto el puzzle. Mientras tanto vemos cómo se puede ir cambiando las fichas, cómo tiene que ir bajando, etc. Cuando no ha resuelto el puzzle le aparece un mensaje que es el acabado del tiempo. El usuario tendrá que intentarlo nuevamente haciendo clic en inténtalo de nuevo para poder resolverlo. Podemos ver que si el usuario no consigue solucionar el puzzle no puede registrarse en la promoción. Ahora haremos clic en inténtalo de nuevo y resolveremos el puzzle correctamente. Una vez resuelto el puzzle, veremos el resultado. Cuando se resuelve un puzzle siempre se darán 100 puntos a cada usuario. Además le dará un bonus por tiempo. Este bonus por tiempo es los segundos que le sobraron al usuario multiplicado por 10. Luego el usuario tendrá dos opciones. Una es hacer clic en continuar, que sería pasar a la página para poder registrarse. O hacer clic en inténtalo de nuevo para poder conseguir una mejor puntuación. El botón inténtalo de nuevo es opcional. El administrador de la promoción será el encargado en decidir si quiere que aparezca o no. En este caso nosotros haremos clic en continuar y pasaremos al registro. Podemos ver el formulario y lo rellenamos. Una vez rellenado el formulario hacemos clic en terminar. En este caso, en esta promoción, cada vez que el usuario participaba se le regalara un cupo de descuento. Eso ya será depende de la promoción, si tiene premios directos o es un sorteo, etc. Cerramos el cupón y el usuario verá la página de muchas gracias. También verá el botón de compartir donde el usuario podrá compartirlo con sus amigos a través de diferentes canales de comunicación como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, etc. También verá el botón de ranking donde el usuario podrá ver en qué posición está de toda la promoción y su puntuación final. Otra vez. Hacemos clic en el ranking y el usuario tendrá que buscar su participación. Vemos que aquí está nuestra participación registrada y vemos en qué posición está. Como si el usuario participaría varias veces, veremos que tiene más de un registro y verá cada puntuación que ha conseguido. Las puntuaciones no son acumulables.